Buenos días, hoy te voy a mostrar con configurar el bloqueo de pantalla en Honor X7. Para eso, bueno, abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo buscamos la pestaña Datos, Biométricos y Contraseña y pulsamos, bueno, la tercera opción, Contraseña de Seguridad y aquí podemos establecer un pin de seis dígitos. Si pulsamos Cambiar método podemos elegir una de estas opciones de aquí. Nosotros vamos a establecer un patrón, sería más fácil. Aquí lo dibujamos, luego lo confirmamos y pulsamos Listo. Bueno, ahora podemos registrar nuestra huella digital, no lo vamos a hacer. Cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo y bueno, ahora vamos a ver si funciona. Al desbloquear el dispositivo hay que dibujar el patrón y para quitar el bloqueo del dispositivo volvemos a Ajustes, a Datos Biométricos y Contraseña y luego pulsamos Deshabilitar Contraseña, pulsamos Aceptar y para confirmar hay que dibujar el patrón y ahí está. Como ves, bueno, el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.